Una vez se da el corazón y lo demás es solo ilusión porque lo sabes bien como yo, se quiere solo una vez Se repite el agua al caer y el sol en un nuevo amanecer pero el amor en nuestro vivir no se puede repetir Solo una vez se puede amar, comprensí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor, con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó y sé que sufres tú como yo porque jamás podrás olvidar como quisiste una vez Se repite el agua al caer y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir no se puede repetir Solo una vez se puede amar, comprensí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor, con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar como quisiste una vez Jamás podrás olvidar como quisiste una vez Gracias por ver el video Gracias.